Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Y comenzamos, y se escucha perfecto, ok, Ghost of Tsushima. A ver, ok, donde nos quedamos en el capítulo anterior. Que estamos intentando, allá va, déjame bajarle un poquito aquí. A ver, ¿cómo estamos aquí con los audios? Voy a subirle un poquito nada más aquí. Sí. Yo creo que sí, así estamos bien. Vale. ¡Ey! ¿Dónde está mi caballo? Caje, ¿dónde estabas? Me cago en ti. ¿Nos montamos en Caje? En Caje, en Caje. Eh, a ver, vamos a que se eche un pedito. Uy, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no tengo misión activada? A ver, recluta al Sensei y... Ah, bueno, vamos entonces de una vez a reclutar al Sensei. Tenemos también que reclutar a la señora Masako, rescatar al hermano de Yuna. Y luego ir a reclutar a los Ronin sombreros de paja. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos entonces con... Sí, vamos con el señor Ishikawa. Vamos con el señor Ishikawa. Vale. El viento, nuestro GPS. ¡Vamos para allá! Madriguera de zorros. Eso no suena a nadie. Quiero sincero. Uh, nada más que pasamos algo aquí. Perfecto. Ah, ya tienes PC, Daniel. Hombre. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver. Eh. Ah, estos son animales salvajes. Esto significa que me está viendo un animal salvaje. ¿Los cerdos? Los cerdos son animales que me pueden hacer daño. ¿Estamos tontos o qué? A ver, por aquí. A la izquierda. Por aquí. Hola, Allison. Bienvenida. A ver. Seguimos por aquí. De verdad que, que hagan el detalle de, del viento, como una guía, me parece brutal. O sea, no es el típico GPS que mira, la flechita. No, eso es un fastidio. El viento es algo tan sutil, algo tan, que cuadra tan perfecto con este sitio, con el juego y todo. A ver. A ver, a ver, a ver. Por aquí abajo será. Vamos a ver. Primero que debo buscar una forma de bajar. ¡Uf! Cuidado, Kage. Cuidado, Kage. Cuidado. Vamos por ahí. Sube. Debe haber una forma de bajar por este puente de aquí. Cuidado con la cabeza. Aquí está. Perfecto. Uy, ya va que había aquí. A ver. Aquí hay un punto de interacción. Ah, para bajar. A ver. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Alguien en la posada sabrá indicarme dónde está el sensei Isikawa. Brinco por aquí. ¡Qué bonitas estas aguas! Por estas aguas la... ¡Mira! Alguien con sombrero. Señor. Señor, disculpe. Su sombrero me gusta. ¿Me lo da? Señor, saca. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo hago una reverencia aquí? Eso hubiese sido un detalle genial. Bueno, buenos días. Me siento mal no reverenciándome tan bien como un saludo. Eso hubo una falta de educancia. Pero bueno. Y me dejé a Kagea de atrás, pero bueno. Él es un caballo inteligente. Él sabe. Se defiende solito. Vale. Recogemos por aquí. Venimos corriendo por aquí. ¿Qué pasa si el samurái colabora con una mujer y que la ladrona es ella? No. Es su hermano pequeño. Le obliga a ponerse sus ropajes para hacerse pasar por una muchacha. Y que no lo apiolen. Anda. Qué lista es. Pero puro cotilleo. Puro cotilleo esta gente, de verdad. Y que es una mujer y que... A ver, me voy a tener que cortar el pelo porque si me confunden con una mujer... Uy, bebite coliando para que tú veas. Este quiere hablar conmigo. Otro. Vale. Tenemos, al parecer, una misión secundaria, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver, vamos a hablar con este wea nombre. Guíeme, caballero. Vengo al posadero. ¿Incomoda? No. Vino a la aldea a porvíperes el día antes de la invasión. Apenas habló. Más siempre ha sido un nombre reservado. Me gusta cómo corre el posadero. Pareciera que le pesaran las posaderas. Mi señor. ¿Son ciertas las historias sobre el sensei? ¿Qué historias? Dicen que hundió un barco pirata con una sola flecha. No al barco. Le disparó a un capitán pirata desde la costa. Dirigía toda la flota. No querría enfadar a un arquero tal. ¿Mereces la muerte? No creo, mi señor. Pues estás a salvo de Ishikawa. ¿Qué embustero el Ishikawa? Bueno, también es que la gente cotillea mucho aquí en este juego. Puro chismorreo, puro cotilleo, puro... Ahora sí, el posadero sí corre. Madre mía. Bueno, bueno. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos detenemos? ¡Parkour! ¡Joder! ¡Parkour! Ya estoy viendo mi parkour ahí. Porque estoy muy loco y voy a hacer parkour. Vale, subimos. Vale. 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 Ok. ¡Sube, sube, sube! Vamos a ver. ¡Gym, por favor! ¡Gym! ¡Gym, me cago en la madre! Ahí. 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 No, para bajar no. Volteate. No. Subimos. Vale, subimos. Vale, perfecto. Creo que hubiese sido más rápido subir. Señor Ishikawa. Aquí hubo un altercán. ¿Qué? ¡Ostras! Lo tasajearon. Alguien resultó herido. Se sacó la flecha. Ojalá solamente la flecha. Sangre seca. La pelea no es reciente. Tiene su tiempito. ¿Sensei? 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 Ah, mira que... Ah, mira, porque hay huellas. Vale. Sigamos las manchas de sangre. Para llegar a donde está el sensei. Una casa humilde para un samurai. Ah, es que los samuráis son... Son getones. Son habladores. Les gusta presumir de sus casotas. No pueden tener una casa humilde. A ver, pero... Samuráis, samuráis. Pero lo que hablan es puro de arquería. Y estoy viendo que tienen... Solamente para practicar... Arquería. Entiendo este samurái. Que le reviento la... Ay, no puedo. Es que estoy acostumbrado a los juegos de Zelda que rompen todos los garrones. Vale. No os mováis. Sensei Shikawa. El hijo de Sakai. Sobrevivisteis a cómoda. Os echamos en falta. Iba de camino, pero me atacaron bandidos. Claro que sí. ¿Acaso esperáis su retorno? A un samurái nunca se le coge por sorpresa. Lamento lo del señor Shimura. Era un buen hombre. Sigue vivo. Los mongoles lo tienen. Hay esperanza. Por eso vine. Salvémosle. No puedo. No hallo a mi estudiante. Hábil con el arco. Os ayudaré. Y juntos liberaremos al señor Shimura. Seguidme si podéis. A ver. Mi intención no es pensar de nadie, pero... No sé. Este sensei como que se ve medio cobartón. ¿Quién más logró salir de cómoda? Nadie lo sabe. ¿Hay otros que puedan contraatacar? ¿Aparte de nosotros? No lo sé. Será mejor que lo averigües rápido. No podemos liberar a tu tío solos. Eso de que no haya podido llegar a la guerra porque lo atacaron... Puedo ayudaros a buscarlo. Puedo ubicar a Tomoe solo. ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno. Campesina. Más dispara mejor que un samurái. Que estoy muy loco con mi espada. Mejor que vos, Akai. ¡Que le reviento! ¡Mátalos tú! Yo yo mate bastante mongoles. ¡Toma! 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 ¡Que le reviento! ¡Uh! Cuidado. Perfecto. Venga. 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 ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Muerto! ¡Uh! Voy por los arqueros. Voy por los arqueros. Muerto. ¡Lo distraigo! ¡Lo distraigo! ¡Lo distraigo! ¡No! ¡Pero aprovecha! ¡Pero aprovecha! Eso fue todo. Luchan como tanukis ebrios. Más bien lucharon en cómoda. Hasta un tanuki puede con un tigre dormido. ¡Ojo! Me gusta mucho el detalle de que cuando... Eso de que cuando se está arrastrando por el piso un mongol moribundo. El comando para terminarlo, para acabarlo es... Ponle fin a su sufrimiento. Poner fin a su sufrimiento. Está genial. De verdad que eso está... Eso está genial. ¡Yo estoy muy loco, Sensei! Estoy muy loco. ¡Con mi espada! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Le tasajeó la cabeza! ¡Josué! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No, vale! Apenas tenemos... Apenas tenemos unos minutitos de haber empezado. Venga. Venga, Sensei. Mira, por aquí tenemos una plantita. Espérate. Yo quiero farmear un poquito la plantita. Ok. Ahora sí, investiguemos. Tenemos una pista aquí. Sangre. ¡Sangre! Pero no mucha. Nadie murió. Ok. Tenemos flechas. ¿Un carcaj japonés? Un obsequio a mi mejor estudiante. Aquí. Arroz y mijo. Nadie se los comió. El ataque fue de repente. ¡Qué pérdida! Vemos lo peor. Pudimos haber hecho un sushi con ese arroz. Tomoe jamás olvidaría ese carcaj. A menos que la persona... Posue, gracias por ese like. ...o la capturarán. ¿Con qué fin? Interrogatorio. Tortura. O peor. Quizá él corra el mismo destino. El delicioso no tan delicioso. El miedo es un arma, Sakai. No dejéis que los mongoles la usen. Vuestra alumna. ¿A dónde la llevarían? Al fuerte Nakayama. El fuerte está cerca. Ok. Vamos a ver si esa tomoe está bastante rica. ¿Qué digo? Vamos a ver si está bien. Debí luchar en cómoda junto a vos. Mejor así. Ya perdimos suficiente allí. ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales. Mala respuesta. Lo vi con mis propios ojos. La puntería no depende de los ojos. Sino de cuerpo, mente y espíritu. Decir que lucharon como animales es una excusa muy barata. Déjame decírtelo. Pudimos contra ellos. Para. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Sensei? Este arco... ¡Perfecto! ¡Me encantó! El señor Nagao hace muchos años. ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí. Y nada me duele más que un arco perfecto se use con ineptitud. En ese caso, dádmelo. ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar. Y te dejaré tomarlo prestado. Pruébalo antes de que entremos en batalla. Madre mía, este Sensei es bastante chungo chungo. Muy estricto. Este... A ver, la pregunta es ¿de dónde coño se sacó el otro arco? Apunta a esa lámpara cercana. Vale, el típico apuntado. Muy bien. Y... Ah, no. Cercana. Aquella. Cuanto más lejos esté el objetivo, más caerá la flecha. Vale, importante. O sea, tengo que tensar cuando ya tenga el objetivo. Porque... Ahora, a la que hay más abajo en el camino. A la izquierda. Esta. Porque si no se suelta solo... No está mal. Vale, vale, vale. No puedes golpear a la más lejana. O sea, si duro... Si duro mucho tiempo tensándolo... Se dispara solo. Ah, tiene caída. Joder, tiene caída. Dame el arquito testasajeo, Sensei. Mira, es que te clavo una flecha en la cabeza. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa si yo le apunto al Sensei? A ver, aquí en la cabeza. Amigo. Madre mía, te empalaron. Aunque está mal empalado. Un arco como este habría ayudado en cómoda. Es un buen arco. Mas la victoria la ganan guerreros, no armas. No habéis visto las armas de fuego mongolas. Y ellos aún no han ganado. A ver, si la ganan guerreros, entonces, ¿por qué no se presentó en la batalla, Sensei? El fuerte Nakayama. Ojalá vuestra luz esté dentro. Allison, gracias por ese like. Veremos mejor sus defensas desde ahí arriba. A ver, ¿me puede dar flechas, Sensei? Que me quedé sin flechas haciendo su prueba ridícula. Ah, ya va. Pero ¿será que yo...? Un momento. Un momento, un momento, un momento. Técnicas, equipo. A ver, papá. No, mentira. Aquí. Papá. Ocho. Consultar mejoras. Creo que por el momento no tengo mejoras disponibles. Ok, vale. A ver. Pero. Técnicas, colección. Artefactos. Equipo. No, ¿dónde es que era la cosa? Postura. No me acuerdo. A ver, lo que estoy buscando es... A ver, es basado en la lógica. Pero quizás me estoy equivocando. Es el hecho de que si, por ejemplo, si yo farmeo objetos... Debería poder también con esos objetos craftearme cositas, ¿no? Como flechas. Por ejemplo, con el bambú. Con el bambú. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar. Abrir la puerta y atacaremos. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la hakama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro. Ella sabe cuidarse sola. Estudia el campo de batalla. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Ok, a ver, a ver. Tenemos esto. Esos barriles podrían causar daños. Lo comprobaremos. Esto por aquí. Avisperos. Un disparo puede enojarlas. Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas. También tenemos esto por aquí. Una flecha sobre esas luces provocará chispas. Y prenderán fuegos. Y tenemos esto por aquí. Tienen muchos arqueros. Son hábiles, pero nosotros más. Me acabo de pegar, vale. Cuando abran las puertas, distraed al enemigo y haced que lluevan flechas. Luego al fuerte y liberaremos a Tomoe. Bien, ahora esperamos. Ok. Esperamos entonces para penetrar el fuerte mongol. Abren las puertas. Esperad a mi señal. Mira, tengo más flechas. Y aquí al lado tengo más flechas aún. Vale. Y más flechas ahí. Joder. Y más flechas por aquí. Joder. Estamos muy locos con las flechas. A ver, mi intención es dispararle primero a la avispero. Quiero ver a mongoles picados por flechas. Preparado. Preparado para qué? Para qué hago? Ahora enviádlos con sus ancestros. ¡Ostras! Pues ya. ¿Eso fue todo? Ahí. ¡Quémense! A ver, el sensei. ¿Va a matar a alguien o no va a matar a alguien? Listo, en la cabeza. ¡Madre mía! Ah, no, mira. Por aquí hay más. ¡Uy! ¡Cabeza! No te muevas, no te muevas. ¡No! ¡Uy! ¡Cabeza! ¡Joder! Es que estoy hecho todo un matador. A ver, ¿dónde está el otro? Ah, ya. A ti te voy a quemar. ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Cabeza! ¡Madre mía! No está mal, Sakai. Hay más en el interior. Por poco tiempo. Busquemos a Tomoe. Que no se dice interior. Se dice braguitas. Vale. Vale, bajamos. A ver. A ver. Uy, cuidado con las abejas. Vale. Por aquí hay provisiones. Espérense, maestro. Que digo, sensei. Me voy a lutear un poquito por aquí. Un poquito por allá. Un poquito por allá. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vale. Por aquí. Por aquí tampoco. Vale. Los cuerpos me dejan flechas. Pero como estamos al máximo de flechas. ¡Ah, chusperi! ¡Ah, chusperi! ¡Ostras! En la cara. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mamadísimo! Aquí tengo un tringo en la cabeza. ¡Muerto! Líder muerto. ¡Perfecto! ¡Postura del agua! ¡Uy! ¡Muerto ya, pues! Vale, perfecto. Y ahí tenemos un arquero por allá. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¡Uh! ¡Fallé! ¿Cómo? ¡Pero! ¡Muerto! ¡Ah, no! Mentira, no lo maté. Sigue medio vivo. ¡Uy! Pero. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Ahí. ¿Y este? Pero. ¿Y este de dónde salió? ¡Ostros! ¡Que me revienta! Cálmate, 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 que no sé quién eres. Madre mía, está mamadísimo. Pero mamadísimo, mamadísimo. Pero mamadísimo, mamadísimo. A ver, voy a recolectar más flechas porque creo que me quedé sin flechas. O sea, no me quedé sin flechas, sino gasté flechas y ya. ¿Cuántas tengo? Seis. Me quedan espacios para dos. Ya va, ya va. Cálmate, cálmate. No, me expulsa, me expulsa, me expulsa. Vale. A ver. Ok. Ok, perfecto. Vale, Tomoe no está muerta. Estaba de parranda. Vamos a revisar por aquí. Por aquí. Hola, Tomoe, ¿te estás cambiando? Ah, no. Sensei, pero si vamos a revisar el mismo sitio, eso no es ser productivo, la verdad. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Entonces le permitieron usar un arco. Tiene sentido. Bueno, no tiene sentido que le hayan permitido utilizar un arco, pero... Quizás... No sé, para entretenimiento, qué sé yo. No sé, los mongoles están loquitos. Como en... Un pergamino. Términos de arquería con traducciones mongolas. Vuestro nombre es mencionado. Les estaba enseñando mi camino del arco. Deshonor para Tomoe. Deshonor. Deshonor sobre todo a tu familia. Deshonrada tú. Y deshonrada tu vaca. A ver. Lo metemos otra vez por aquí. Aquí. El arco de Tomoe. Ah, mira. Uy, la ropita de Tomoe. Los aposentos de alguien. Un kimono de mujer. El kimono de Tomoe. Los mongoles la liberaron. ¿Por qué? ¿Y anda que en pelotas por ahí? Uy, Tomoe está corriendo por el bosque en pelotas. Vamos a ver. Un superviviente. Uy, me hago daño por caída. No puede. Bueno, ya he sentido. Qué frío. Buscamos a una mujer. Una arquera. Los mongoles la enjaularon con nosotros. Pero la liberaron. Le dieron su armadura y un arco. Ella mató a mi mujer y a los demás. Los cuerpos que hallamos. Probó su destreza al enemigo. Y ellos la reclutaron. Ahora sí tiene sentido. Os lo ruego. Duele. Lo que no tiene sentido es que nos traicionara. He visto suficiente. Vamos. Ahí tienes a tu prodigio. Ahí tienes a tu prodigio. ¿Ves? Una traidora. Ahí está tu prodigio. Sí, la verdad. Porque está loca. Dígamelo a usted. Corto la cabeza. Ah. ¿Pensei? ¿Pensei? La victoria la ganan los guerreros. No las armas. Toma. El señor Shimura te crió bien. Daremos con Tomoe juntos. Más lo haremos a mi manera. Y llegado el momento. Ayudaréis a rescatar a mi tío. Tenéis mi palabra, Sakai. Me prepararé para buscar a Tomoe. Cuando estéis listos, acudid a mi dojo. No podemos rescatar a mi tío solos. Necesito más en la lucha. Busca a la señora Masako Adachi. Si sigue con vida. Es una de las mejores guerreras de la isla. A ver. Mi sospecha es... Caje, deja de joderme la paciencia. Mi sospecha es... Que el sensei... Quería tocar las partecitas de Tomoe. Y Tomoe se molestó. Lo atacó. Y bueno. Vio a los mongoles y... Y prefirió irse con los mongoles... Que con un viejo pervertido. Tu leyenda crece. Y no es lo único que crece. El samurái... Errante. Hay mongoles por doquier. En un combate... Me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Kunais! ¡Yeah! Nueva arma de... De fantasma desbloqueada. Ajá. R1 para lanzar los kunais a los enemigos cercanos y desequilibrarlos. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa. Y rematarlo. Bueno, al parecer ya no... Ya no está tan... ¿Cómo se llama? Tan entredicho si ser samurái o ser... Un asesino cruel. Porque si ahora está optando por este tipo de armas. A ver. Tenemos armas... De fantasma. Y tenemos... Táctica de... Táctica adaptativa. Que digo. Todas estas las tengo prendidas si no me equivoco. Puso para concentrarte. Acércate... Sí, sí. Todas estas las tengo activas. Y las puedo mejorar. Manté para comprar... Vale. ¿Cuántas tenemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos uno exactamente. Ok. Esto cuesta... Uno también. Continúa... El... 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 Ok. Este sería entonces nuestro árbol de habilidades. Nuestro árbol de habilidades. Tenemos rachas de enfrentamiento. ¡Ah! Amigo. Esto es cuando retas a uno, ¿vale? Eliminas a uno y luego te vendría otro seguido y lo matas. Oye, este sí me gusta. Este sí me gusta. Este sí me gusta. ¿Qué más tenemos? Ralentiza brevemente el tiempo mientras apuntas para aumentar la precisión. Este también me gusta. ¡Uy! ¿Qué tenemos por aquí? Rueda justo antes de aterrizar para no sufrir... ¡Ah! Esto no me importa mucho, la verdad. Detecta los enemigos desde más lejos. No, este tampoco me importa mucho. Eh... Para iniciar... ¡Ah! Esto es... Vale, vale, vale. Ok. Mira, creo que me va a mejorar este. Ok. Es el que más me llama la atención. Vale, ya. Listo. ¡Ah! Ya va lo de las posturas. Las posturas de gallina. Un momento. Técnicas... Ajá. Relatos de Tsushima. Los relatos de Tsushima ya están disponibles. Ayuda a sus habitantes por toda la isla y forja tu leyenda. Ok. Ok. Aquí. Estas serán misiones secundarias. Obviamente. Vale. Equipo. Técnicas. Posturas. Posturas. Técnica prendida. Mmm... Vale. Esta también... Vale, ok, ok. Esta costaría... Líderes mongoles restantes para derrotar, para desbloquear. Ok. Deberíamos entonces derrotar dos líderes mongoles más y desbloquearíamos esta nueva postura. Requiere la postura del agua. Vale, ok. Ok. Vale, vale, vale. Creo que ya estoy entendiendo un poquito la cosa. Ok. Tenemos. Seguimos con la historia de... Ah, no. Esta es la maestra... La señora Masako, vale. Tenemos. Por aquí. Sangre en la hierba. Puede ser que los Ronin... Ok, perfecto. Y tenemos. Yuna y yo seguimos el rastro de su hermano hasta el campamento de prisionero. Perfecto. Esto sería entonces con Yuna. Pero vamos entonces con la señora Masako. Pero antes de eso. Quiero irme... ¿Para dónde es que yo quería irme? Vale. ¿Dónde es que está la cosita? ¿Esto qué es? Esto es la posada del viajero Está en territorio mongol Vamos a liberar este Y así nos cargamos a un A un jefe mongol A un líder mongol Y nos falta menos para desbloquear la nueva postura El viento me lleva Hacia allá Corremos Vamos, tiro al blanco ¿Qué digo? Bocaje Ok A ver Una cosa que Con la que me Me acaba de ser muy familiar el juego O sea, lo acabo de familiarizar No, 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 no No, 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 no Calma, calma Es con ¿Cómo se llama? Con Middle Air Shadow of Mordor Y War Uy Bueno, no quería hacer eso Es que se me olvida que cojo las cosas con Con R2 Vale Sí, se me hace muy familiar Por lo menos En cuanto a Al desarrollo Rápido caje De misiones principales Y misiones secundarias No sé Me pareció muy O sea Me llegó a la mente Ahorita cuando estaba viendo el mapa ¿Qué tenemos por ahí? Ah, para lanzarlos con ahí Vale Ok Toma, toma, toma 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 Uh Uh Ostras Pedrín Que me muero Que me muero Que me muero Uh Me mata, me mata Me mata A ver, a ver, a ver Que esto no me salió como yo quería Uy, pero ¿qué pasa? Uy, pero Pero me quieren violar Me están violando Ah, pero Ah, hasta que no me rematan No me muero como tal O sea, puedo quedarme agonizando en el piso Hasta que abusen de mí A ver Es que esto no me gustó Esto no me gustó No me gustó ¿Dónde está? Me cago en la verga Ahora me voy con un mal sabor de boca Ah, aquí están Pero estos son otros Toma, toma 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 Listo Muérete ya Compadrito Por favor ¿Y tú qué me dejas? Ah, flechas, ¿no? Vale Oscuro Listo, estoy del 100 Y listo Esto no era Uy, ¿y Kaje? Qué cobarde el Kaje De verdad Vale Este no era El pelotón Por decirlo así Que me mató Pero bueno Me vale Uy, 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 uy ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Es este el sitio? Ah, este es el sitio Vale Yo agarro Me bajo aquí Apunto con el arqueto Y le disparo en la cabecita Y lo mato Uy, pero qué tiro tan perfecto Madre mía No pudo haber sido mejor Uy Que le acabo de disparar al caballo Le acabo de disparar al caballo Eso no será así Muerto Muerto Oh Vale 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 Ok A ver A ver quién están por aquí Perdón caballito No te quería disparar Es que a veces hago tiros buenos Y otras veces hago tiros malos ¿Qué está pasando? Amigo Están del otro lado Vale ¿Puedo hacer parkour por aquí? No ¿Puedo hacer parkour por aquí? No ¿Hay una forma de hacer parkour por algún lado? No Tenemos material aquí Muerto ¡Epa! ¡Uh, el jefe! El líder El líder El líder El líder El líder ¡Falo de líder, 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 líder! ¡Falo de líder! ¡Falo de líder! ¡Falo de líder! Líder muerto, perfecto Y ahora me falta este que está aquí Que le brinco, que le brinco Encima Muerto, perfecto Estoy mamadísimo Tuve un pequeño percance Con esa patrulla que estaba Uy, ¿qué es esto? Kunais Los tengo al máximo, vale Con la que me quería enfrentar Pero nada que se pueda arreglar Con esta victoria Ok No hay nada por aquí Esto está quemado Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a lutear un poquito Y luego vamos a la misión de la señora Masako ¿Masako o Mameto? Dios mío, ¿qué me pasa? Por aquí podemos entrar No hay piso No hay forma de acceder al piso de arriba O sea, esto es tan alto y tan grande Y no pueden... Bueno, no sé Vale No hay flecha No hay nada por aquí Por este sitio Pero que vagabundería es esta De verdad Flecha, perfecto Hombre Viene un oso Un oso que se lo está cargando A los mongoles ¿Ayuda al oso O ayuda a los mongoles? Uy, mira como los lanza por el aire No El oso también viene por mí Está muy loco el oso Está muy loco el oso Está muy loco el oso Mira como están los cuerpos quemados Qué loco Oso Quiero tu piel Quiero tu piel ¡Ostras! ¡Muerto! Vale Muerto Vale ¡Uy! Que no le hice nada Muerte ya ¡Brother! Perfecto Salió muy bien De hecho salió mejor que la primera vez Ahora lleva un momento Uy, ya va que aquí hay algo Vale Si no ha desaparecido el cuerpo Que espero que no Yo creo que sí Si me cago en la madre Que parió a los Que desaparecen los cuerpos En los juegos Bueno A ver Tenemos Antes de que desaparezca Tenemos el cuerpo del arquero Que está por aquí Kunai, perfecto Este no Este mismo Y no me deja las flechas Si las tiene Las flechas ahí en la espalda Dios Joder Mira ahí el oso Piel de oso Perfecto Bueno Piel de depredador Vale Llamamos a Kage A ver Un momento Aquí Ya va chicos Quiero hacer algo aquí Un momentito Ah, 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 ah A ver Déjenme un minutito Déjenme un minutito Eh Vale Sí A ver Uy Ahí Perfecto Vale Entonces Sí Vamos a poner la camarita Ja, ja, ja ¿Por qué lo decidiste A mitad del directo? Pues Vale Ah no, ya va Que no tengo No tengo Vale No tengo seleccionado Y se desbloquea Vale Perfecto Mira Y tenemos aquí Una ubicación desconocida Tenemos aquí Un campamento De refugiados Y tenemos una ciudad Brillando Vale Perfecto Y esto por aquí Vale Vamos con la señora Masako Y la señora Masako Está para allá Venga Venga Caje ¿Qué pasa? Ah, es porque es muy hondo Joder Con el caballo Alison Gracias por compartir el directo Vale Vamos a Enfrentarnos Este es un territorio mongol Entonces supongo que esto Que no hay nadie Ah no Eso es un territorio mongol ¿Qué pasa Caje? Por Dios Este caballo Está medio loco Uh Yo veo que no quiero Hacer las cosas A ver ¿Qué es eso? Uy Estuvo cerca Uy Le di Perfecto Toma Muerto Madre mía Que ya estoy Hecho todo un arquero En este juego Y el Sensei No quería Y el Sensei No quería Darme el arco Qué tonto El Sensei De verdad Por eso que ¿Cómo se llama? Uy Que perro Está loco Me cago en la madre Que lo parió A ver A ver Que se me lía Que se me lía Que se me complica Que se me complica Ya Ostras Muerto Uno muerto Me cago en la madre No Me matan Me matan Me matan Ya va Ya va Que el lago El lago Ya va Que se me lía Uh No Me matan O mato a este O me muero Vale Vente para acá Fuera del lago El arquero El arquero No tengo flechas Me cago en la madre Vale No se como acabo De salir vivo De esto No tengo idea Vale Ahora lo que voy a hacer Es que Ahora los arqueros No me quieren dejar flechas No me quieren dejar flechas Los arqueritos Claro Los perros Tampoco colaboraron mucho Me ayudaron bastante A los hijos de su madre Estos Yo subo por aquí Y este arquero Acaba de desaparecer Perfecto A ver Voy a infiltrarme En esta fortaleza Uy Recordemos que tengo No tengo nada de vida No tengo nada de vida No tengo nada de vida Ajá Tenemos a uno Por ahí Vale ¿Hay alguien en este lado? No Me muevo ¿Quién me está viendo? Estándar Uno de tres Vale 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 Ok Tenemos a uno ahí No tengo flechas Pero estoy Me cago en la verga Tenemos a uno aquí ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién? 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 Vale Flecha Perfecto Tengo uno aquí Pero se supone que Cuando estaba por aquí me estaba viendo alguien Desde arriba Dios ¿Eres tú? Ahora Teniendo flechas Puedo moverme por aquí Me está viendo alguien otra vez Puedo venirme aquí Voy a apuntarle a aquel hombre Y matarlo Perfecto Vale, vale, vale Madre mía La cabeza Vale ¿Dónde está el que me está viendo Cada vez que yo salgo por aquí? Esa es mi pregunta Flechas, perfecto Ahora supongo que puedo matar a él Vale Aquí no hay nadie Ok, perfecto No hay nadie Y no hay nada Ah, mira, sí Si hay algo Aquí, aquí, ok Perfecto Y estamos haciendo todo esto A la luz del día ¿Quién dijo miedo? Mira, tengo las flechas al máximo Flechas al máximo Perfecto Ya Ahora, en los comentarios de dónde subir ¿Te gustaría más saber usar una katana o un arco? La katana Yo siempre he sido fanático de las espadas Desde siempre Pero si me daba la opción de matarlo Si me daba la opción de matarlo ¿Por qué se despertó? Siempre he sido fanático de las espadas Comenzar enfrentamiento ¿Contra quién? A ver, si puedo comenzar enfrentamiento Y comenzamos enfrentamiento Como los samuráis que somos Aquí Ahí Vamos 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 Proches de enfrentamiento Tras ganar un enfrentamiento Más Enemigos Ok, perfecto ¿Qué acaba de pasar? A ver, a ver, a ver ¿Qué acaba de pasar? No, 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 no Esto sí no me gustó Esto sí no me gustó ¿Qué acaba de pasar? Ajá Ah, amigo Ya, 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 ya Ya entendí qué pasó Ya entendí qué pasó Ya entendí qué pasó Uh Uh Pero Ahora no entiendo qué pasa Vuelvo a no entender qué pasa Me gusta mucho la flechita Muerto 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 Ya en el de la lanza Uh, te dio Te dio tu compañero Qué bolas Qué bolas Te dio tu compañero No tengo flechas Muy bien Muy bien Muerto Perfecto Flechas Perfecto Provisiones Nada, nada Nada, nada Nada, nada Vale, me cubro Y me cubro otra vez para estar al máximo Entro aquí para ver qué hay Buenas A ver A ver Mira, provisiones Perfecto A ver Tengo que subir entonces aquí Ok Para venir aquí Ok Yo no me monto aquí No Mejor Joder Vale Y me deja flechas Perfecto A ver Por ahí escucho unos gritos Ahí estoy viendo a alguien Ahí estoy viendo a otros alguienes Creo que sí voy a tener que aumentarme lo de Lo del rodar cuando caiga Porque hacerme daño por esas estupideces me está molestando Vale, tengo uno aquí abajo Y más ninguno A ver ¿Muerto? Vale Vale Ahora creo que ya están todos muertos, ¿no? Si no, ¿cuántos son? Compañero, ¿qué te pasó? Vamos Ajá Se supone que tengo un estandarte de tres Supongo que aquí estará el otro, ¿no? Aquí está Perfecto Me falta uno más Supongo que tendré que localizarlo Y eso tiene una pinta de estar aquí Aquí está Vale No, pero Esto lo llevo Nada por aquí Me dijeron que mantuve Bueno Destruye las reservas de pólvora negra El perro El perro está muy loco Está muy loco Tan peludito y tan loco Y mira ¿Pero qué le pasa a estos perros locos? Pero, pero, pero Los perros me meten una paliza Pero nada normal A ver, que este me dejó algo Unai, perfecto Llegamos las reservas de pólvora Corre por tu vida El líder Perfecto Está muy bien hecho este juego, de verdad Vale Vale, al parecer tengo que romper Me cago en la madre No, me va a matar Tengo que romper primero la defensa Antes de atacarlo Vale, vale, vale Buena, buena, buena Vale 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 No, no aproveché Me cago en la madre Que lo parió ¿Cómo hizo eso? Vale 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 Vale, que esto está complicado Esto está complicado Está complicado Muerto Ha aprendido la postura del agua Perfecto Vale, 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 vale Perfecto Para realizar un ataque Para realizar un ataque rompeescudo Vale, mantén pa Y luego pulsa pa pa Para realizar un ataque rompeescudo Para realizar un ataque rompecudo Aluvión Aluvión ¿Ok? Me tengo el dedo para cambiar de postura Vale Madre mía, que locura Vale, doble estocada Vale Tres puntos Que voy a utilizar exactamente ahorita En las posturas En las posturas de gallina punto de técnica conseguido vale me da mucha risa con la cara la cara que pone Jin cuando Kage le lame la oreja antes para cambiar la postura vale, vamos a meternos aquí un momento en técnicas no, aquí no, en técnicas aquí tenemos esta que es doble estocada tenemos esta que sería uy, esta me gusta esta me gusta libera un torrente de cuatro ataques veloces esta me gusta ok, ahora sí vámonos con la esa con la señora Masako ah, amigo ya ya, que este tiene una misión secundaria para mí que era de noche un oso murió como es capaz el miedo me paralizó a ver así que me tiré al suelo y me hice un... vale mi señor los mongoles capturaron el puente que lleva a manantial Hiyoshi muchos cruzan ese puente quedando vulnerables acudiré allí y veré qué puedo hacer que tiene en la cara gracias mi señor ok aquí emisión secundaria perfecto incidente en el paso ok, perfecto no pasa nada después hacemos esa misión vamos primero a continuar un poquito más con la historia voy a salir por aquí donde está trabajando esta gente es como cuando barres el piso y alguien pasa por el piso que estás barriendo o fregas el piso lo coleteas como le digan en sus países y alguien lo pisa y te deja todas las huellas marcadas es como para es que te relleno vale vamos por aquí seguimos el viento bosque dorado pues bien bien merecido el nombre qué bonito qué bonito de verdad que el mapeado el mapeado es muy bonito el mapeado es muy bonito eso hay que reconocerlo el hogar del clan Adachi la señora Masako estará aquí esto se ve señora Masako guerreros del clan Adachi ¿hay alguien aquí? esto se ve más atacado mira provisiones perfecto perfecto señora Masako soy Jin Sakai registra la casa de huéspedes registra la casa principal un matarlo que susto tan asqueroso que te pasa que te pasa que te pasa que te pasa que ya tan fácil me estás matando ya esto y la señora Masako confesad confesad ¿dónde está? ¿quiénes eran estos? unos loquitos unos loquitos así de sencillo no eran mongoles ni bandidos necesito averiguar qué ocurrió aquí no eran mongoles ni bandidos hola señora Masako vale a ver me gusta el hecho de que cada vez que meto la espada en la funda o envaino la espada mejor dicho sale limpiecita que normalmente los samuráis limpiaban antes en la espada antes de encerrar porque la sangre daña el metal la sangre intentaban escapar sacaron a los niños a través de la ventana alguien se le quedaba muñeca si alguien sobrevivió puede que escapase a caballo comprobaré los establos saqueada pero sin indicios de violencia pues you are the win vale salimos por aquí porque me gusta salir por donde salen los niños eso suena muy pervertido sangre seca sangre seca vale aquí no hay nada por aquí no hay nada mira por aquí huellas equinas alguien huyó de aquí dejaron rastro vale ok eso es lo que pensé vale por aquí perseguían al jinete ahora por aquí por aquí por aquí un caballo este caballo era del clan Adachi lleva días muerto señora Masako soy yo muerto él es el que lo cortaron la cabeza y lo quemaron concierto viviendo en nuestro hogar como un guerrero sí 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 lo recuerdan ¿no? ¿por qué vinisteis? el gran mongol capturó al señor Simura si vuestro clan se une a mí podremos salvar a mi tío y vengaros el clan Adachi murió masacrado por nuestro propio pueblo traidores ¿por qué matar a los que prometieron protegerlos? pretendo averiguarlo lo haré con vos no permitiré que demoréis vuestros asuntos por los míos la familia de samuráis es asunto mío sé lo que significa ser el último del propio clan no me responsabilizaré de vuestra muerte no lo haréis conmigo relato de la señora Masako ¿se acuerdan al esposo de ella, no? al que le cortaron la cabeza y lo quemaron que fue a retar a los mongoles al campeón de los mongoles mejor dicho estaban esperando para acabar lo que empezaron la noche en que mi esposo e hijos enfrentaron a los mongoles aparecieron los asesinos mi hermana cogió a los niños y huyó yo me quedé a luchar con las esposas de mis hijos nos superaban en número y luego fui la última en pie así es como acabé yo en cómoda para mí no acabó ahí los enterré aquí con el resto de nuestra familia que fuerte intenté salvarlos mas los asesinos los atraparon en la carretera los mataron mi hermano mi nieta hasta la pequeña Natsu acababa de nacer todo lo que pude hacer fue enterrarla con su madre esto nunca debería haber pasado mi hermana debería haber yacido con su esposo en el norte pero al menos está con familia vení iremos al templo dorado lamento que estuvierais sola en esto no estoy sola los asesinos aún viven pagarán por lo que hicieron me avergüenza cada momento que los asesinos caminan libres lo de la respuesta con tiempo me pone un poco nervioso es lo único que tengo que decir tendréis que entrar sin mí buscad al monje llamado Sogen y contadle el destino del clan Nadachi que tramáis señora Masako consentida una viuda cuando hayáis hablado con Sogen dad con la herrera está reparándome algo quiero que lo tengáis vos haré lo que pedís gracias os esperaré al otro lado del templo si vamos a tener una herrera si podemos hablar con una herrera ¿por qué necesitamos entonces al hermano de Yuna? ¿qué quieres? bueno vamos a hablar ¿estáis al mando aquí? me considero más un siervo mi señor os ruego que me llaméis Junshin hice de este templo un refugio para nuestro pueblo correré la voz si no pueden llegar hasta aquí también hay campamentos por Ariake les envío toda la comida de la que puedo prescindir es bueno saberlo busco a uno de tus hermanos monjes un hombre llamado Sogen creo que barre la tarima del templo gracias Junshin sigue con tu buena labor ¿qué dicen por aquí? ¿por qué Taka es el mejor herrero? ah bueno sí pero a ver a ver eso del mejor herrero lo dijo la hermana y tú sabes que bueno excepto mi hermana pero las hermanas siempre dicen cosas buenas de los hermos y salir de su cima ¿quién está llorando? ¿quién está llorando? ¿quién está llorando? mira tú señorita ¿qué pasa? ¿quién se le murió? ¿el marido? no importa yo voy a ser su nuevo marido pero deje de llorar ah ese es donde tenemos que ir ¿y esto aquí? ¿por qué me sale para...? a ver mi señor dicen que los samuráis estáis versados en el haiku tanto como versado no diría yo pero sí compongo un poeta en manantial Hiyoshi dijo haber compuesto con vuestro tío tendrá mucho que compartir iré a hablar con él otra vez nos mandan a manantial ese es manantial ¿cómo os va la armadura? ¿qué está la herrera? ya puedo hablar contigo porque por aquí también hay una herrera o un herrero ¿qué es esto? mantendré vuestra katana ligera y afilada ah no, es un espadero no es lo mismo un espadero que un herrero ojo me cago en la verga un regalito señor Sakai me alegro de verte te llamabas Gonjiro serviste al señor Nagao fue un buen hombre lamento su pérdida me honra que recordéis a este humilde sirviente somos muchos los que os debemos la vida barrunto que nuestra lucha no ha hecho más que empezar y por ende queremos ayudar mi señor la gente ha empezado a hacer donativos y aquí os los entrego gracias Gonjiro a ti y a todos los que habéis contribuido seguiremos donando lo que podamos conforme se vaya corriendo la voz de vuestras victorias que los camios guarden del mal a ver ok vale vamos a hablar con el me da ese como corro con la espada soy Sogen lo soy soy Sakai un samurái vivo traigo nuevas de la señora Masako atacaron al clan Adachi solo ella sobrevivió los mongoles traidores nuestro pueblo qué horrible ha pasado alguien sospechoso por el templo hombres armados no que haya visto más mis deberes me mantienen ocupado hacedle saber a la señora Masako que puede refugiarse aquí gracias por todo faltaría más debo encontrar a la herrera esta señorita está muerta o está viviendo está durmiendo ah no está roncando vale está durmiendo y por aquí es que no se mueven pareciera que estuviesen muertos allá va que se mueve la cámara ah vale estamos en medio de una guerra una invasión mongola y ellas quieren ir a dar un paseo mañana artesana de arco vamos a hablar con ella primero a ver si tú tocas este arco el sensei me va a cortar las pelotillas pero como el sensei me cae un poco mal porque se ve como un viejo sospechoso arco corto como que arco corto o sea hay un arco más grande que el arco que tengo madre mía comprar cuánto me sale a ver coste 150 y 25 de bambú y tenemos daño este que tengo ahorita exactamente el mismo a ver velocidad de tensado el que tengo ahorita es más más lento alcance alcance no varía estabilidad y varía velocidad de recarga varía el zoom el zoom tampoco varía el daño también varía mira si lo compro un arco sin parangón te doy las gracias y un beso también mi señor pensáis sumaros a los demás a qué te refieres he oído que están formando una pequeña resistencia en la prefectura de azamo hay otros que combaten a los mongoles es loable más peligroso sin el adiestramiento pertinente iré en su busca vale tenemos varias misiones ya pendientes por ahí mi señor lo conseguisteis qué este tiene un bebé aquí vine directo sin pisar los caminos como dijisteis señor Sakai me alegro de que llegaseis bien este es el que rescatamos desde el primer episodio es más valiente que su padre nadie nos creyó cuando dijimos que un samurái nos envió aquí cuida de ti y de tu pequeño estas gentes no tienen mucho que ofrecer pero haremos lo que podamos por ayudar qué loco vale ahora vamos a hablar con la herrera ah no con el espadero vamos a ver un momento qué me ofrece chupi chupi vale vale la katana va a seguir siendo la misma a ver a ver solamente que le va a dar le va a agregar otras cosas otras cosas vale katana Sakai y el tanto es la espadita a mí tú no me digas qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo vale 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 el daño se le aumenta considerable mira vale venga porque si yo me lo merezco y no tengo para el tanto vale pues a tomar por culo vuestra hoja nos defenderá yo defiendo a quien yo quiera y este qué está haciendo hasta comiendo arroz vale tú supongo mira esta se supone que es la herrera me envía me envía a la señora Masako me dijo que reparabais algo que quería que yo tuviese la armadura es una de las mejores en las que trabajé permitidme que la busque venga y me la pones si ajusta a vos a la perfección la calidad es incomparable os será útil mas si algo no es de vuestro agrado puedo hacer modificaciones solo preciso los materiales adecuados si ya ya sé como va ah esta yo pensaba que era vale bueno pero si está bonita la verdad ya está vamos a ver algo para cada tipo de armadura necesitáis más para hacer esas mejoras vale ya nos veremos no son mis colores favoritos pero me gusta me gusta me gusta me veo un poco más ligero vale vamos por aquí que guapo uy mira también te digo que pudiste haber hecho una mandar a hacer una mejor armadura ah se parece a la de ella no me gusta el combinado con la gente se ajusta bien perteneció a mi primogénito Shigesato es un honor hablé con el monje que dijo Shogen os ofrece amparo en el templo para que los asesinos sepan donde encontrarme hay que moverse a ver nos movemos señora pero yo no pudiera su paso su paso es muy lento creo que debería jubilarse van a decir lo que acabo de pensar yo cuando hablé con el monje van a decir van a decir exactamente lo que acabo de pensar yo cuando hablé con el monje que ese monje oculta algo mira como bailo encima de la gente que mata cuando supo que los mongoles planeaban su invasión el complot para destruir a mi clan retiró precisión planificación y una guerra que cubriese la perfidia ¿qué pasa? ya va esto no no entiendo por qué tengo que yo bajar los comentarios esta mierda no funciona ya va chicos ay era de su primo iba no que no era de su primo era de su primogénito de su primo de su primogénito o sea de su primer hijo vale vamos a matar a este monje traidor me enviasteis para espantar al monje entraría en pánico cometería un error ahora nos lleva a sus amigos no os alejéis que no nos vean muy inteligente la vieja la señora perdón me veía alguien a ver hablaste hablaste con no lo creo hablaste con dos personas antes de salir vamos no que hace vale vale casi me ve casi 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 por los siervos desgraciados uy ángel gracias por ese like mira por aquí tenemos algo porque estamos siguiendo a alguien no significa que debemos de farmear que no os vea que no te vea a ti ángel gracias por compartir el directo compañero wow madre mía gracias 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 pero deja de hacer ruido Dios mío jing es el peor ninja del mundo bueno 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 para donde va este monje de mierda la posada hacer los muertos por aquí alza tu cerveza brinda por señora donde estuvo usted todo este tiempo yo seguía el monje bien de cerca y usted donde estaba ¿qué es lo que pasa? a ver que no escucho nada no escucho nada a ver amigo me cago en la verdad masako está viva tiene a un samurái ese debe ser el que mató a nuestros hombres ahora saben que estoy en esto tenéis que encontrarlos bajalo me voy dentro no volváis hasta que estén muertos ellos asesinaron a mi familia dejad al monje el resto morirán ¿sois cobardes? perfecto vamos a ver como pelea la señora mira, mira, mira ostros al parecer le gusta pelear más con chicas que con chicos estos bandidos de mierda vamos pues mira son muy aburridos madre mía pero ostras ya estoy todo lleno de sangre ya estoy todo lleno de sangre me cago en la madre que lo parido ¿qué pasó? postura del agua es efectiva contra los corta escudo vale, vale, vale sí, yo sé vale pero si no quiero utilizarlo pues déjame pelear como yo quiera me cago en la verga nada pero me cago en la madre que lo el árbol el árbol no puede ser que un árbol me haya estorbado estorpecido estorbado en la pelea a ver vamos a hacerlo bien vamos a concentrarnos porque esto no me está gustando esto se está muriendo así tan fácil no me gusta mantengo mato mato vamos a matar vamos a matar a los lanceros muerto 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 no vale muerto muerto a ver vamos a ver no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo esto es acojonante acojonante no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo aquí está pasando lo que no me gusta que pasa en los videojuegos ahí, hay alguien más mira dale, muerde que es lo que pasa que no me gusta que pase en los videojuegos el hecho de que tú estés agregando un enemigo y estés dándole, 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 dándole y él aún así pueda mágicamente atacarte mientras tú le estás dando un machetazo en la cara te estoy dando un combo te estoy atacando varias veces seguidas ¿cómo coño? ¿cómo coño? dejo yo de hacerte daño para que tú me hagas daño a mí si te estoy dando ataques todo el tiempo o sea, lo más lógico es eso es que si vas a atacarme primero hagas que yo deje de atacarte o sea, defenderte y luego me atacas así como hacen que el jugador haga que yo tengo si alguien me está atacando me defiendo para que deje de atacarme y luego lo ataco yo a él pero no hacen eso eso me emputa que lo hagan en los videojuegos me emputa porque... y no voy a decirme en fruta porque no es que me emputa pero bueno y ya, ya tengo la armadura llena de sangre eh, Dios mío es que no puedo... no tienes a dónde ir, Soben uy, no, ya no quiero matarlo así después que hago la... destruiste al clan Nadachi solo era un mensajero ¿para quién? el saber no acaba con el sufrimiento no sabes nada de lo que he sufrido Masako enterré a mi familia uno a uno tardé días Masati te dejaré para los lobos lo queremos vivo para saber a quién sirve el mundo cambió los visionarios han de lidiar con ello los que se interpongan serán apartados ¡sólo eran niños! no ¡Maseko! muy bien señora muy bien ahora no se sabe bueno, sí, también es verdad no iba a hablar necesitamos información habrá algo que podamos usar buscad fuera me ocuparé de esto buscadme cuando acabéis sí, es cierto me iba a hablar me iba a hablar y mucho menos después de decirle en la cara mira, necesitamos vivos para que para que nos dé información jamás iba a hablar jamás se acabaron se acabaron los víveres llevarían un tiempo aquí a ver nombres y un símbolo quizá y no hay más nada por aquí no hay más nada ok vámonos de aquí ya yo revisé esto ¿no? sí antes de subir lo revisé aquí no he revisado abre ¿qué? vale, esto me lo llevo esto me lo llevo ¿encontrasteis algo? ¡chú! vamos a ver vale pues nada unos nombres con un símbolo he visto el mismo sobre esos hombres no lo había visto antes un clan rival pretendiendo tomar el control tenemos que pararlos lo haré no podréis sola cuando mi tío se entere no descansará hasta que los traidores paguen por sus acciones ayudadme y acabaremos con los que os lastimaron juntos cuando vayáis a rescatar a vuestro tío estaré allí gracias señora Masako hasta entonces estaré ocupada vale no haga nada tonto como lo que acaba de hacer señora bien Kage ok punto de habilidad vamos a gastar esos puntos de habilidad pero right now ok aquí tenemos las misiones secundarias y tenemos las misiones del diario de Jin tenemos papapapa el reloj quebrantado y sangre de la hierba vale ok a ver vámonos aquí un momento al árbol de habilidades que está ahora ya va aquí mira tenemos desvío perfecto les establecen una pequeña cantidad de salud desvío un ataque imperoble espadachismo un gol amigo ya sé cuál es ese pero creo que me interesa más este lo de la salud sí 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 creo que me interesa más lo de la salud me interesa más lo de la salud igual yo no puedo apuesta me puedo ah vale puedo vale puedo hacer ambas puedo mejorar ambas ok tenemos un punto por aquí me quedan dos evasión esto por aquí sí vamos a desbloquear esto también vámonos para posturas tenemos el doble ¿cómo se llama? la doble estocada momento de daño desequilibrio postura del agua contra este también me llamaría mucho la atención vamos aquí un momento no es un fantasma tenemos los kunais para lanzar más kunais vale 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 tenemos aquí la mira ralentizada pues yo creo que la mira ralentizada porque los kunais casi que no lo estoy al principio no lo estoy utilizando tanto sí vamos a mejorar la mira y listo pues chicos vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí yo creo que está bien por hoy después de esta misión que me dejó un mal sabor de boca por morir tantas veces pues ¿qué les puedo decir? vamos a dejarlo por aquí mañana toca The Last of Us parte 2 quinto episodio una serie que está brutal está brutal hasta el momento y nada ¿qué más tocaría mañana? toca bueno vamos a resubir este directito vamos a tener nuevo episodio de The Legend of Zelda Alento de Paz y poco más poco más poco más poco más a ver ¿qué dicen por aquí? ¿na? mañana tocaría The Last of Us nos vemos mañana entonces ya saben pásense por la descripción están mis redes sociales están música denles amores si les gusta ponganme de likes y nos vemos en el próximo día que pasen feliz día feliz tarde feliz noche y nos vemos vamos a hacer cambio de pantalla tato tato